bueno hola con todos de nuevo en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo formatear ya en un vídeo anterior hice una demostración o bueno un tutorial de cómo botear una usb con windows 7 o bueno el sistema operativo que ustedes desean en este caso yo botee el 7 lo tengo en este usb y vamos a formatear a el disco duro y a instalar el sistema operativo desde cero para que ustedes también sepan cómo hacerlo y poder darle un mantenimiento algo a su computadora bueno yo primeramente voy a poner el usb prendo la computadora siempre machucamos el suprimir o el f2 bueno en mi caso es este en mi caso es suprimir o f2 siempre le da esa opción depende de la placa o depende de qué de qué placa tengan para para poder este botear en mi caso es f2 como es una intel siempre vamos a esta pestaña nos ocupamos aquí a la pestaña bus se dan cuenta que el orden aquí dice el orden de arranque está tiene que estar en primer lugar el usb si no lo quieren hacer de esta manera cuando inicia la pantalla de salida el logo intel también en opción que dice f10 para que aquí no muevan nada y dejen el el disco duro como primera opción entonces le dan f10 en mi caso no como es intel y seleccionan de frente ya se van al menú de arranque y seleccionan el usb y se va a auto iniciar el usb para que pueda arrancar desde ahí bueno vamos a dejarlo como está en este momento porque ya lo tengo seleccionado el usb en la parte superior para que sea como primera opción y vamos a darle a f10 aquí siempre le dará las opciones o en el caso de ustedes le darán alguna otra parte depende de la placa no más que todo le doy f10 y le damos a yes y se va a reiniciar y solo el usb va a empezar a arrancar bueno la computadora va a arrancar con el usb y va a empezar la instalación para que ustedes vean en algunos casos le va a pedir que presione una tecla para poder iniciar desde el usb ese es generalmente cuando ya tiene un sistema operativo instalado en el disco duro y quieren formatear pero como en este caso yo usé un disco duro que está vacío en ley entonces éste lo usé para poder hacer esta prueba bueno aquí se va a iniciar el el sistema operativo de la interfaz para poder formatear son muy simples los pasos así que no hay que complicarse mucho yo en mi caso siempre le he puesto aquí escojo español perú además dejo como está y le doy en siguiente acá le ponemos instalar ahora esperamos a que cargue aquí por ejemplo el windows 7 que yo bien el usb tiene todas las versiones de windows 7 el home el profesional el email el enterprise bueno en mi caso voy a usar el ultimate de 64 bits este es muy importante yo utilicé el de 64 bits porque tengo una memoria ram de 8 de perdón de 4 gb entonces las de 4 en adelante ella deberían usar el de 64 bits si tienen una memoria ram de 30 perdón de 2 gigas no de 3 gigas nada más entonces les recomiendo el de 32 bits que es el de aquí bueno vamos a continuar con el de 64 en mi caso le damos siguiente aceptamos siguiente aquí le vamos a dar personalizada avanzada aquí está el disco duro espacio total 149 gigas bueno en el disco duro es de 150 pero siempre te bota un par de gigas menos o uno en este caso le damos opciones de unidad y aquí vamos a eliminar toda la partición vamos a crear una nueva la vamos a dividir en siempre es bueno dividir el disco duro al sistema operativo no le damos tanto ya el disco se le vamos a dar vamos a ponerle como son 150 le vamos a dar 60 gigas yo le quiero dar no 60 llegas al disco se le vamos a aplicar y lo restante que son 89.8 le damos a al disco de si le damos a aplicar siempre se va a crear un espacio reservado para el sistema no como la opción de recuperación en caso falle al disco de lo vamos a formatear siempre es importante porque después aquí solamente hemos creado la partición luego cuando si no le damos formatear y continuamos con la instalación en el disco se luego no te va bueno si te va a aparecer el disco de pero sin forma te vas a tener que darle formato y todo entonces aquí mucho más rápido y de frente le damos ya formatear y ahora si le damos a seleccionamos el disco se le damos al siguiente esto de aquí va a tardar sí bueno dependiendo como yo lo estoy haciendo con usb demorará lo mucho 15 o 12 minutos más o menos con disco con un cd o un dividir demora así un poco más porque la lectora es donde va corriendo y demora un poco más cambia con el usb y es más rápido yo voy a pausar el vídeo y ya luego vengo cuando cuando ya está terminando como vieron ya está finalizando acá prácticamente esta de aquí se va a reiniciar un par de veces ya esto es automático no ustedes no tienen que hacer absolutamente nada se va a reiniciar un par de veces y luego les va a pedir algunas datos más bueno cuando termine todo el proceso de reinicio yo voy a volver para que ustedes vean cómo llenar los datos y cómo seguir avanzando en este proceso de instalación bueno me olvidaba decirles algo aquí como les dije ustedes no tienen que mover absolutamente nada hasta que les salga un cuadro para llenar unos datos como el nombre de la pc y todo lo demás aquí antes de que aparezca esto y salió como que unas letras donde llega presione cualquier tecla para para iniciar desde el usb o desde el dispositivo ustedes no tienen que presionar absolutamente nada porque si presionan se va a ir de nuevo al al momento donde van a empezar a formatear el disco duro y a particionar y todo lo demás así que dejen que esto automáticamente avance y y ya van a ver que todo les va a salir bien bueno vuelvo cuando empiece a pedir los datos y para mostrarle cómo hacerlo esto va a tardar todavía unos minutos más bueno como ya les dije el programa el programa instalación va a terminar con un par de reiniciadas y les va a botar a este lado ustedes solamente tienen que llenar sus datos aquí donde dice escribo un nombre de usuario por ejemplo yo le voy a poner mi nombre le voy a poner pablo y abajo se automáticamente se va a poner pablo pc pero ya lo voy a cambiar lo voy a poner a solo pc le damos a siguiente aquí donde dice escribo un nombre de una contraseña o esas cosas no le pongo porque es para crear un como que un nombre de usuario y una contraseña y es para crear una cuenta así y luego poner una invitada o algo así si es personal les recomiendo que no si es que es para compartir con familiares esas cosas entonces yo creo que si depende de repente una cuenta de invitados no para otras personas siguiente aquí donde dice clave del producto la van a obviar y acá donde dice activar windows automáticamente cuando esté conectado la van a desactivar ya luego en el siguiente vídeo les voy a enseñar cómo activar el windows 7 le dan en siguiente aquí le van a dar en preguntar más tarde aquí bueno configuran la hora pues no su fecha, hora generalmente ya todo está configurado si su pila anda mal de la placa entonces si les va a botar otra hora, otra fecha entonces la configuran le dan en siguiente y bueno hasta ahí eso es todo ahora vamos a ver cómo va a reiniciarse bueno prácticamente va a iniciar referente al sistema operativo así que es muy simple y muy sencillo formatear una computadora e instalarle el sistema operativo en este caso windows 7 así que aquí sólo está preparando no olviden que esto de aquí lo que hace es borrar todo no es que sus archivos se van a quedar guardados automáticamente para eso ustedes tienen que tener un disco C y un disco D y si no lo tienen y quieren instalar un 7 hacer dos particiones como en este caso un disco C y un disco D tienen que guardar sus cosas muy aparte en USB en discos duros externos o no sé lo que tengan ahí a la mano y luego hacer el proceso porque esto borra todo como ven todo está vacío el C solamente está con lo que hemos formateado e instalado el sistema operativo y el D está prácticamente todo vacío este es el USB y todo está vacío, no hay nada, absolutamente nada sin drivers, sin nada al ajuste me encontró el driver de sonido así que aquí hay que instalarle todo desde cero ya en un próximo video yo les voy a enseñar a cómo encontrar los drivers y todo lo demás sin necesidad del CD de la placa así que esto ha sido todo por hoy ah, no olviden si les gustó el video compartir y suscribirse para poder tener más videos como estos a la mano y poder dar solución o ustedes mismos darle un mantenimiento a su computadora bueno gracias, eso ha sido todo por esta vez ya en la descripción del video les voy a dejar el enlace del video donde está cómo hacer una USB boteable para poder hacer este proceso está en un video anterior, yo se los voy a dejar y ya ustedes lo ven, cualquier duda consulten en los comentarios o si no en mi página de Facebook que se los voy a dejar en la descripción junto con mis datos personales bueno, hasta la próxima